Más allá de lo que yo pueda llegar a decir con respecto a la sanción de Lucas Ocampo, ni yo aumento ni disminuyo la sanción. Y pocas veces, o la verdad creo que nunca me han escuchado hablar de los árbitros. Entonces no me voy a meter en una sanción que ni yo puse, ni impuse, ni aumento, ni disminuyo. Nosotros fuimos perjudicados en algunas jugadas. Y no me escucharon ese día decir absolutamente nada, porque creo que el gol de Lucas Berterame estaba habilitado. Y era un punto más del cual ya nos ponía a hacer cuartos. Y previo al 2 a 1, en América hay un tirón de camiseta a Víctor Guzmán que si la repasan también es un gol anulado. Pero yo no salí a decir nada. Entonces, ahí está. El comité puso las dos fechas, el comité decidió descontar una, ¿no? Martín de Michelis ni Lucas Ocampo. Dicho esto, ¿qué más? Lo de enfrentar a Puebla al mediodía. A ver, no voy a ser hipócrita que no llevo 10 años en esta liga para decir qué tal difícil va a ser el partido a las 12 del mediodía. Es para ambos equipos volver a jugar a dos días y medio. Algunos jugadores recuperan bien en 48 horas, otros necesitan 72. Entonces, eso va a beneficiar o perjudicar a cada equipo dependiendo de la recuperación. Nosotros con todas las áreas que tenemos acá adentro intentando ayudar al jugador van a estar en práctica para poder recuperar bien. Tengo entendido que no mucho tiempo atrás los propios jugadores de Pumas habían pedido modificar el horario de jugar a las 12 del mediodía para jugar más tarde porque ellos también lo sufren. Así que los 22 que salgan a jugar van a tener que hacerse cargo de la circunstancia. Gracias. Buen día, Juan Cruz para ABC Deportes. Ya mencionaban el tema de jugar en la altura. ¿Usted ha preparado al equipo de alguna forma diferente para poder adaptarse mejor a este cambio que no es común para ustedes que juegan aquí en Monterrey? ¿Y qué tipo de programas han hecho para que no les afecte tanto jugar en la altura en un horario tan complicado? A veces tengo que ir a lo mejor 4 o 6 semanas a entrenar a la Ciudad de México. Es imposible. Es imposible. No hice ningún cambio. No hice ningún cambio. Estamos preparando el primer partido. Estamos preparando o preparamos también desde el lado de lo físico a todo el plantel pensando en poder jugar 6 partidos y no 2 porque considero que 11 ganan partidos y planteles ganan torneos. Entonces, si bien hay que vivir en el día a día, bueno, hay que tener la visión, la ilusión, la proyección y para eso todos nos centramos de la misma manera. Hay que afrontar el jueves que va a ser muy bonito. Ya vimos anoche a las rayadas donde estaba el estadio Colmado. Nosotros estamos muy unidos acá a la hora de trabajar. El plantel está, créanme, que está muy bien. Los chicos muy convencidos. Rayados es la afición que más gente ha llevado de local y no tengo dudas que el jueves ahí van a estar. Y creo que es eso lo que necesitamos. Esa sinergia entre la gente, los jugadores, entre todos. Porque esto va a ser entre todos de acá hasta el final. Nosotros estamos deseando que llegue el jueves, pero lo estamos viviendo no desde la ansiedad, sino de la responsabilidad, de la convivencia, de la armonía. Con muchísimas ganas. Porque llegó el momento importante del año. Hola, buenos días, Martín. Omar Villarreal, de Azteca. Preguntarte cómo se habla que del fútbol, la columna vertebral, ¿no? El portero forma parte clave de los equipos. ¿Cómo asumes que no vas a tener a tu guardameta titular en esta etapa, que es la más importante? ¿Y cómo ves a Luis en esta posibilidad de ser el encargado de cubrir a Andrada? Bueno, a ver, claro está que cuando Esteban está bien, fue titular desde que pisó esta institución y para eso lo trajeron, ¿no? Es un jugador de muchísima jerarquía. Porque si no, estarían jugando dos partidos Esteban y dos partidos Luis. No nos tapemos los ojos y vamos a ser realistas. Pero a mí Mochi me transmite muchísima tranquilidad. Porque es un chico que se entrenó siempre bien, es un chico que disfruta de la profesión con divertimento, que tiene una sonrisa y que esperó tantísimo tiempo este momento. Sí, por una situación desafortunada de un compañero, sí, pero es parte de la profesión. Sí, estoy extremadamente tranquilo. Sé que va a estar a la altura como estuvo los partidos que tuvo que hacerlo. El amistoso en San Antonio, el partido con León. Y la vida es así, el fútbol es así. ¿Quién te dice que sea el mejor de la Liga? ¿Por qué no? Hay que ilusionarse. Creo que está preparado, lo está viendo muy bien. Estoy extremadamente tranquilo y confío muchísimo en él, como en todo el grupo. ¿Qué tal? Martín, buenos días. Javier Alonso, de Clare Sports. ¿Qué has podido saber de la Liga? Digo, tuviste 20 días para tal vez pedir referencias en este torneo, ¿no? Que es diferente que los play-offs en el fútbol mexicano. ¿Tienes alguna referencia a algún jugador, algún colega? ¿Te has apoyado en algo para saber este tipo de competencias que para nosotros en México decimos que es un torneo aparte? Bueno, es un torneo aparte porque no hay margen de error. Margen de error es que tienen que esperar hasta el año que viene. Dicho esto, conocemos de las exigencias de la Liguilla y como dije recién, lo estamos viviendo con muchísimas ganas, con muchísimo deseo, con muchísima ilusión. Nos hacemos cargo de la exigencia que nos va a tocar afrontar desde que el árbitro pite el inicio del juego el jueves y después del partido nos pondremos a pensar y afrontar el próximo partido. Vinimos para esto, en mi caso viene para esto. Los jugadores que están saben que cuando llegan a rayados tienen que ser protagonistas, tienen que pelear por cosas importantes. Bueno, llegó la Liguilla, acá estamos, es el momento. Sabemos del formato, el que pierde se queda afuera, a doble empate pasan ellos. Sabemos todo. Siempre digo que para jugar bien a esto es lo primero que hay que conocer del reglamento. El reglamento está, ahora hay que afrontarlo y hay que hacer dos buenos partidos. Buenos días, profe. Jorge Villarreal para Canal 28. Quisiera preguntarle que el rival que se vicina, que es Pumas, ¿qué espera del equipo de Universidad Nacional? Si espera el mismo tipo de partido que fue en temporada regular, un empate o algo así. Pero, ¿qué espera si hay algo diferente que usted espera? Bueno, espero un muy buen equipo, porque Gustavo, su entrenador, lo ha consolidado, ha encontrado una forma de jugar que le ha dado muchísimos resultados, le dio incluso resultados acá, en nuestro propio estrado, llevándose un punto desde acá, cuando nosotros íbamos en búsqueda por esos tres. Hemos tenido algunas posibilidades, pero ellos hace tiempo que han encontrado una solidez, que han encontrado una manera de competirle a todos los equipos. Así que nos vamos a encontrar una serie muy pareja, muy equiparada, que se va a definir seguramente por mínimos detalles y poco más. Samuel, Mauri, después Jonah. Buenos días, profe. Samuel Flores para Posta Deportes. Preguntarle con todo lo que nos ha comentado sobre la liguilla, lo que ha visto, lo que ha revisado, lo que es este torneo, y también tomando en cuenta que el partido de vuelta es allá en Ceú, a las 12 del día. Vamos a ver a un Rayados este jueves, tratando de llevarse una ventaja cómoda para Ceú, con protagonismo, superioridades, sacar una buena ventaja este jueves, o cómo lo afronta usted. ¿Qué es cómoda? ¿Qué es cómoda para vos? ¿Una ventaja cómoda? No, no sé, una ventaja cómoda para Ceú. ¿Qué es cómoda? Con tranquilidad en Ceú. Con tranquilidad. ¿Cuál es? Dos goles, tres. Dos goles, tres goles. Y te piensas que no queremos ganar por 2 a 0, 3 a 0. Es lo que más queremos, está claro. Ahora, yo te la puedo asegurar, no, la vamos a buscar. Sí, la vamos a buscar. Porque sabemos que estamos en desventaja deportiva, ¿no? Que ante la paridad de resultados nos quedamos eliminados. Pero vuelvo a poner el ejemplo de hacer desrayada. Perdí a 3 a 0 y salieron campeonas. Entonces, ni siquiera un 2 a 0 acá te asegura que vas a hacer cómodo el partido de regreso. Hay que hacer dos muy buenos partidos, grandísimos, 180 minutos. Perdón, van a ser seguramente 200 minutos porque acá los tiempos extras son brutales. De los primeros tiempos y de los segundos tiempos. Entonces, contemos con que hay que hacer 200 minutos excepcionales para eliminar a Puma, que es un grandísimo equipo. Independientemente si acá ganas 1 a 0, 3 a 0, empates o incluso pierdas. En el fútbol todo es posible y para eso nos estamos preparando. Buenos días, Mauricio Bojardo de Estadio Deportes. Martín, preguntarte sobre esa línea. Comentas que ayer estuviste en la final y te has ido empapando un poco del club. A veces siento, pienso que mucha gente no pone en perspectiva que realmente acabas de llegar y pues acumula un poco de la presión que tiene el club, que no es campeón desde el 2019. ¿Tú cómo sientes, bajo tu experiencia y lo que has escuchado de gente del club, qué tiene que hacer este equipo para estar tranquilo y afrontar esta liguilla y conseguir lo que todos quieren, que es el título? Sí, competir bien. Independientemente si son cuartos de final, semifinal o final. Cuando me toque terminar la liguilla, y ojalá sea después de los 6 partidos, me voy a quedar muy preocupado como entrenador si no estuvimos a la altura de las circunstancias, ya sea cuartos, semifinal o final. Porque después de verdad el resultado entre el campeón y el subcampeón, el tercero, el que quedó en semi, son detalles mínimos. Son detalles mínimos. Entonces, vernos superados en dos partidos por un rival, y la verdad que eso me pondría en un estado de preocupación como entrenador. Después, podés hacer dos grandísimos partidos, 200 minutos excepcionales y a lo mejor no alcance. Deseamos que sí, pero después hay un solo campeón. Entonces, no tiene la razón solo un entrenador por ser campeón entre tantos, y todos los demás entrenadores no han trabajado bien. No han trabajado bien, incluso sin haber jugado bien, podés llevarte una clasificación. El fútbol desde el resultado es a veces ingrato. Nosotros vamos a tratar de hacer los mejores 200 minutos de lo que llevamos acá, y ojalá así se vea reflejado. Repito que hemos trabajado muy felices, con una armonía muy grande dentro del plantel. Todos quieren estar, todos están peleando, todos están enchufados, todos están bien. Claro está que no está Lucas, y que por Lucas alguien tengo que poner. Las ideas las hemos puesto en práctica a lo largo de estos tantos días. Puede jugar Brandon, puede jugar Robert de la Rosa, que está muy bien. Puede jugar Jesús Tecatito, puede jugar Johan. Incluso aún poniendo un delantero, después puede modificar el sistema, un 4-3-3, un 4-3-1-2, 3-4-3. Es independiente, totalmente independiente quién entra en lugar de Lucas, sino cómo nos vamos adaptando a lo que necesita el partido. Eso va a ser lo más importante, interpretar la situación del partido. Chicos, vamos a cerrar con Jonathan. Buenos días, profe Jonathan Aguirre. Para Azteca Noreste, ¿qué tanto factor puede ser el enfrentarse ante el máximo goleador de esta institución, como lo es Rogelio Funelmori, en una fase final? ¿O qué cuidados especiales se tendrían que tener al enfrentar a este jugador en una liguilla? Bueno, a Rogelio lo conozco, le tengo grandísimo aprecio, tanto a él como a su hermano, y nos unen muchos amigos en común. Mi respeto y admiración por todo lo que logró dentro de esta institución. Y bueno, es un goleador, los goleadores nunca se olvidan de dónde está el arco y de cómo hacer goles. De hecho, cuando ingresó acá, enseguida se generó una situación, estaba adelantado, enseguida nos puso en peligro. Conocido es lo que es Rogelio. Así que, ahí, si le toca jugar desde la entrada o ingresando, nuestros defensores van a tener que estar preparados para hacerlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!